Oye, que asomis amigosa de mi página web, mi amor. Quiero que sepan que estamos viendo en el mismo estudio y esto, como evolucionado como un mismo Pokémon, mi amor. ¡Tengo estudio! Bueno, mentira. Pronto voy a tener estudio, mi amor. Estoy acá en los estudios de tu mañana que has agarrado un poquitito así en un espacio porque gracias a esa figura que voy a entrevistar hoy en Al Calzón Quitao, es que esta desgracia existe en la televisión. ¿Quieren saber quién es? ¡Uy! Vean esto. Y por supuesto, nada menos y nada más estoy hablando de Juan Carlos Barreiro, mi amor. ¿Hace cuántos años tú conoces a la Guantú, Juan Carlos? Bueno, yo te puedo decir que más de 20 años. Explícale a la gente por qué yo llego a la televisión. Bueno, esto fue de una manera... ¿Y en qué año? Pues sí te acuerdas. Fue el año, te digo yo, pudo haber sido 96, 97. Ay, yo era una niña, pues entonces. Y decidimos hacer un programa que se llamaba Veranando. Que fue un fracaso total. De las cosas que en televisión uno tiene que tener para aprender. La cosa es peluznante. Un programa que no nos funcionó. A la primera semana nos dimos cuenta que el programa no iba a funcionar como esperábamos que queríamos. Teníamos que encontrar alguna salida para darle la vuelta al programa. Y un día me llega a la oficina la Guantú que venía de parte de Oscar Díaz. Pero ya ha evolucionado como un programa. No, no, no. Venía con olor asado todavía. Ya que me había dejado sin bañar una cosa para que me tuviera potente. Hoy tengo 27 años de estar trabajando en el medio. Pero bueno, vamos a hablar ahora un poquito. Yo te doy las gracias, Juan Carlos, así a nivel nacional. Gracias a ti por creer en el proyecto también. Gracias a ti también logramos tener un personaje que hoy en día es el personaje más querido de Panamá. Dilo. No, dilo, dilo. ¿Eh? No solamente el más querido. El más querido. Dilo, dilo, dilo. El más querido, el que más audiencia tiene. ¡Ah! ¡Esto es el que más rating tiene! ¡Ay, cuánta humildad! ¿Verdad? Pero dime una cosa. ¿Qué es lo que uno aprende en tantos años en televisión? Porque tú tú dices una cosa. Mantenerse en televisión, Juan Carlos, es un problema. Yo te voy a decir, lo más importante que uno debe aprender en televisión. Mucha gente mala. Mucha gente... Primero que tienes eso. Tienes... Tú cuando caminas vas a encontrar gente que te quiere ayudar y hay gente que quiere verte caer. Y encontrar lo que realmente son consejos sanos. Y sobre todo, saber cuál es tu momento de partida. Exacto. Hay gente que cree que... Pero yo me quiero retirar y usted no me deja. Bueno, porque tu momento no ha llegado. Juanca, tú tienes casado con Jenia Nensen. Ella es una de las conductoras de noticias más importantes de este país. Este matrimonio no se aburre ustedes de aquí, después en la casa, después en la mañana, en la noche. Esto que... El compromiso que hicimos cuando nos casamos fue que en la casa no se habla de trabajo. Tuviste uno de los programas más exitosos de compromiso social que era... Apóyate en mí. Apóyate en mí. Que eso mismo te dijo Jenia cuando te iba a decir que... Apóyate en mí. Apóyate en mí, que estoy preñate en cotrillizo. ¿Cuántos años tienen los pelados? Ya 17 años. ¡Guau! Yo los vi nacer. Tu momento ha llegado o no ha llegado. ¿Qué va a pasar con Juan Carlos Barreiro? Mira, todavía siento que el momento no ha llegado de dejar la televisión. Creo que todavía tengo mucho que aprender de la televisión. ¿Te vas a estirar algo? No, todavía no. ¿A ti te gusta el batidito? Sí, depende qué tipo de batido. ¡Ay papi, espérate mi amor! ¡Ay quiero que sepan que le voy a hacer un batido a Juan Carlos Barreiro mi jefe! Pues cuando uno tiene visitas así espectaculares mi amor, una tiene que lucirse en the kitchen, acá en la cocina. ¡Ajá! La reina de la cocina sabe que tiene que tener su ingrediente secreto mi amor. Vamos a echar las fresas mi amor, que sean así bien naturales. ¡Ajá! Agüita. ¡Ay qué rico todo! ¡Ay esto por supuesto! ¡El hielo! ¡Ahí está! ¡Ay mi amor y mi ingrediente secreto! ¡Ay qué delicia! Vamos a exprimirlo porque salga todo. Tapa porque si no me baño mi amor y esto un culeco y listo. Primera. Segunda. Tercera. A ver. Listo. En su punto. Ahí viene la servición mi amor. ¡Ay! Oye 3, 2, 1 y estamos haciendo un Facebook Live. Ahí estamos. En vivo. Y aquí estoy con Juan Carlos Barreiro. Gracias a la gata LT que es la que es. Gracias Oscar por mandarme a la Guantú hace 20 años. Y gracias Juan Carlos por tener a Oscar aquí y a la Guantú. Ya estoy enredada. Chao. Ya mira. ¿Qué vas a hacer? Mira te traes unas plantillas. Mira tú. Para que le pongas a los zapatos. Espérate por aquí hay otra. Te lo voy a agradecer. Ajá. Pero yo necesito como 3 para alcanzar a ella. Sí. Es que nada más es el pie izquierdo. Son 4 en el pie izquierdo. Ah pero eso tengo que poner así. Aquí está. Tengo que poner 4 en un pie. Ajá. Exacto. Las otras 4 te las debemos. Morales Témas. Mamá. ¡Sí!